¡Bienvenidos a un nuevo viaje! En esta oportunidad visitaremos una de las ciudades más grandes y vibrantes no sólo de América, sino del mundo, la cual cuenta con un sinfín de atractivos, ruinas de antiguas civilizaciones, increíbles museos, plazas animadas por mariachis, barrios con mucho encanto, bellos edificios y una gastronomía sin igual. Así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero. Destino Ciudad de México. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. Veamos entonces cuáles son los 10 imprescindibles que ver en Ciudad de México. Número 10. Xochimilco. Comenzamos nuestro recorrido en el puesto número 10, donde encontramos a Xochimilco, uno de los barrios más animados de Ciudad de México. Este barrio se caracteriza por los famosos canales que los aztecas construyeron como sistema de transporte acuático. Además es una aproximación muy fiel al aspecto que tenía el Valle de México antes de que llegaran los españoles, por lo que es uno de los imperdibles de la ciudad si eres un amante de la historia. Una vez llegues al amplio sistema de lagos y canales, apreciarás coloridas embarcaciones parecidas a las góndolas a las cuales se les conoce como trajineras. Incluso podrás dar un paseo en una de ellas para disfrutar el entorno desde otra perspectiva, el sitio ideal para visitar en familia. Número 9. Basílica de Guadalupe. De esta manera llegamos al puesto número 9, donde encontramos la Basílica de Santa María de Guadalupe, el recinto dedicado a la Virgen María más visitado del mundo, recibiendo cada año a más de 20 millones de peregrinos y uno de los sitios más emblemáticos de Ciudad de México. La basílica está formada por varios edificios de un gran valor histórico, pero no hay duda que el más importante es la Capilla del Cerrito, donde se dice que fue la primera aparición de la Virgen. De hecho, aquí se encuentran varios frescos que recuerdan este acontecimiento. También merece la pena apreciar el cementerio del Tepeyac, considerado el más antiguo de todo México. Si te gustaría visitar la Basílica de Guadalupe y no perderte nada, te recomiendo reservar un tour gratuito en el que un guía te llevará por los edificios más maravillosos de este recinto mientras te cuenta su historia. El tour tiene una duración aproximada de dos horas. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el link. Número 8. Teotihuacán. Luego de recorrer uno de los edificios religiosos más importantes de México, llegamos al puesto número 8, donde encontramos a Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se vuelven dioses. Se trata del complejo arqueológico más visitado de todo México, el cual fue en su apogeo una de las mayores ciudades prehispánicas del continente. El mismo se encuentra a menos de 50 kilómetros de la capital mexicana, por lo que si visitas esta ciudad no puedes dejar de contratar una excursión a Teotihuacán para apreciar las imponentes estructuras entre las cuales destacan la pirámide del sol, el palacio de Quetzalpapalot, la calzada de los muertos, la pirámide de la luna y el templo de Quetzalcóatl. Si planeas visitar Teotihuacán, te recomiendo llegar a primera hora cuando no se encuentra mucha gente y así poder disfrutar el recorrido. Para conocer más sobre la historia de Teotihuacán y no perderte nada, te recomiendo contratar una visita guiada o reservar un tour con paseo en globo sobre el impresionante valle de Teotihuacán, una experiencia fascinante que no te puedes perder. Si te interesa en la descripción te estaré dejando el link. Número 7. Torre Latinoamericana. Tras visitar el sitio arqueológico más visitado de todo México, llegamos al puesto número 7, donde encontramos la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Se trata de un rascacielos de 44 pisos con una inconfundible fachada recubierta de aluminio y vidrio, el cual se eleva a una altura de nada más ni nada menos que 204 metros. El mismo fue inaugurado en el año 1956, convirtiéndose por aquel entonces en el edificio más alto de América Latina. No hay duda que este imponente rascacielos es una de las características más definitorias del paisaje urbano de Ciudad de México, ya que al ser visible desde distintos puntos de la ciudad sirve como punto de referencia. En lo más alto del edificio se encuentra un mirador desde donde podrás contemplar impresionantes vistas panorámicas de toda la ciudad. El mirador de la Torre Latinoamericana está abierta todos los días de 10 a 21 horas. Si planeas visitarlo para evitar largas colas, te recomiendo adquirir la entrada online. En la descripción te estaré dejando el link. Número 6. Museos. Hemos disfrutado de impresionantes vistas de Ciudad de México desde las alturas. Ahora es momento de seguir nuestro recorrido y llegamos al puesto número 6, donde recorreremos los museos más interesantes de la capital mexicana. Ciudad de México ofrece una gran oferta museística, ya que cuenta con alrededor de 200 museos y galerías que dan cuenta de la riqueza cultural e histórica no solo de Ciudad de México, sino de todo el país. Uno de los imprescindibles por visitar es el Museo Nacional de Antropología, el cual es sin exagerar uno de los mejores museos arqueológicos del mundo, ya que posee una enorme colección de objetos de los pueblos precolombinos, como aztecas, mayas o toltecas, donde podrás conocer más sobre estas antiguas civilizaciones. También merece la pena visitar el Museo Nacional de Arte, el cual sobresale por su bella arquitectura, tanto de la fachada, siendo una de las edificaciones más bellas e históricas de la ciudad como por su interior. Una mezcla de arquitectura barroca y gótica que le da una identidad inigualable. En sus diferentes salas se exhiben impresionantes obras del virreinato. Otro museo que no te puedes perder es el Museo Soumaya, uno de los más modernos de la ciudad, el cual se ha convertido en uno de los íconos de la capital por su impresionante y original diseño arquitectónico. El museo pertenece a Carlos Slim, el hombre más rico de México, y en él se exhiben muchas de sus colecciones personales. Te recomiendo visitar el Museo de Frida Kahlo, artista mexicana que ha ganado fama mundial por su lucha. El museo funciona en la casa donde nació esta célebre artista. Visitarlo será un viaje al pasado, donde incluso podrás conocer cómo vivía Frida, ya que algunos ambientes de la casa se conservan tal como se encontraban en el momento en que el artista los habitaba, así como algunas de sus obras. Número 5. Palacio de Bellas Artes. Luego de recorrer algunos de los museos más interesantes de Ciudad de México, llegamos al puesto número 5, donde encontramos el Palacio de Bellas Artes, uno de los edificios más bonitos de la ciudad. Por este bello teatro lírico han pasado grandes estrellas de la ópera, como Luciano Pavarotti o Plácido Domingo, y está considerado el espacio cultural y artístico más importante de México. El edificio es una fusión de los estilos Art Nouveau y Art Deco, en el que destaca una fachada de mármol, su gran cúpula de bronce, así como hermosas esculturas que adornan tanto su exterior como su interior. Justo al lado del Palacio de Bellas Artes se encuentra la popular Alameda Central, otro de los imprescindibles que ver en Ciudad de México. La Alameda está considerada como el jardín público más antiguo de América. Este bello espacio verde situado en el centro histórico resulta el sitio ideal para pasear tranquilamente entre árboles, fuentes y esculturas, así como para descansar y relajarnos mientras apreciamos el imponente palacio. Número 4. Ángel de la Independencia. Y así llegamos al puesto número 4, donde conoceremos el Monumento a la Independencia, más conocido como el Ángel de la Independencia, el cual sin lugar a dudas es el monumento más emblemático del país. Se trata de una columna sobre la que se encuentra la imagen de la Victoria Alada. El monumento fue inaugurado en el año 1910 para conmemorar el centenario de la Guerra de Independencia de México, de allí su importancia. Es uno de los sitios más visitados de Ciudad de México, y no te puedes ir de esta maravillosa ciudad sin tomarte una fotografía aquí para llevarte un recuerdo de tu viaje. Además, en su base contiene un mausoleo, en donde se encuentran depositados los restos de algunos héroes patrios. Y en lo alto se encuentra un mirador al que los visitantes pueden acceder tras subir 200 escalones. Número 3. Bosque de Chapultepec. De esta manera llegamos al puesto número 3, donde encontramos el Bosque de Chapultepec, pulmón verde de la ciudad con 810 hectáreas y uno de los sitios preferidos por los lugareños para pasear y disfrutar en los días cálidos. Además de dar agradables paseos por sus senderos o embarca por su lago artificial, en el Bosque de Chapultepec encontrarás una gran oferta cultural, ya que aquí se ubican diferentes museos, como el Museo Nacional de Antropología, del cual ya hablamos anteriormente. Pero no hay duda que uno de los edificios más llamativos que aquí se encuentran es el Castillo de Chapultepec. El mismo fue construido en 1785, en la época del Virreinato. Se trata de la única residencia real del continente americano, ya que aquí vivieron el emperador del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano I de Habsburgo y su esposa Carlota, durante el siglo XIX y posteriormente ha sido la residencia oficial de algunos presidentes de México. Hoy el Castillo alberga el Museo Nacional de Historia, uno de los más visitados de la ciudad, en el que se exhiben objetos históricos expuestos en orden cronológico para que puedas conocer la historia del país desde la llegada de los españoles. Número 2. Barrio de Coyoacán. Nos adentramos en el top y llegamos al puesto número 2, donde encontramos el barrio de Coyoacán, un barrio bohemio, tranquilo y con casitas bajas. Este bonito y colorido barrio ha sido el lugar de residencia de artistas reconocidos que se establecieron en grandes casas coloniales, como lo es el caso de Frida Kahlo. De hecho, su casa museo, de la cual hablamos anteriormente, se encuentra en este barrio. Merece la pena recorrer las calles de Coyoacán en donde, te aseguro, se respira un ambiente único. Aquí encontrarás una gran variedad de tiendas y mercados en donde podrás comprar artesanías y souvenirs para llevarte un recuerdo de tu paso por Ciudad de México. Además, resulta el sitio ideal para degustar la gastronomía mexicana en alguno de los puestos de comida típica. Para conocer más sobre la historia de uno de los barrios más auténticos de Ciudad de México, te recomiendo reservar un tour gratuito en el que un guía te llevará a recorrer los imprescindibles. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el link. Número 1. Plaza de la Constitución. Y así llegamos al puesto número 1, donde como no podía ser de otra manera, encontramos la Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo. Se trata de la principal plaza de la ciudad y una de las más grandes del mundo, impresionando por su tamaño a quienes la visitan, así como por su frenética actividad y vida social, ya que aquí se llevan a cabo diferentes celebraciones, como conciertos, actividades culturales o manifestaciones. La plaza cuenta con más de cinco siglos de historia y debido a su belleza, gran tamaño y rica historia ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Muy cerca de la plaza se encuentran otros de los imprescindibles, las ruinas del Templo Mayor, centro de la vida política y religiosa de la antigua civilización mexicana. Este gran templo quedó enterrado a consecuencia de la colonización española, ya que estos construyeron sobre él una nueva ciudad. No fue hasta el siglo XX que un grupo de arqueólogos descubrieron partes del antiguo templo y pronto se convirtió en otro de los imprescindibles por visitar en Ciudad de México. De esta manera llegamos al final de nuestro recorrido por Ciudad de México. Coméntanos qué te ha parecido el video y si conoces otros lugares que no hemos nombrado puedes dejárnoslos en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. ¡Nos vemos en el próximo video!